Hola Nakamas y bienvenidos a un nuevo video en el canal, en este caso pues les traigo lo que es una nueva sección en el canal Quiero hacer algo que hacen muchos youtubers de One Piece, que es pues predicciones para lo que es el siguiente manga Y espero que me salga bien, no se si vaya a ser bueno o malo, ya ustedes me irán comentando Pero pues quiero dar las predicciones o lo que tengo pensado que pasará en el siguiente capítulo de One Piece En el 883, comenzando con la portada creo que veremos a Ideo hablando con las tripulaciones de los barcos que estaban peleándose en frente de él Algo curioso que quiero decir aquí es que uno de los barcos se me hacía un poco conocido Pero la verdad es que se parece solo un poco a los barcos de las piratas Kuya o de las piratas mujeres de esta Boa Hancock Pero la verdad es que no creo que sean ellas, aunque creo que si va a ser un personaje importante Si no es uno de los que ya conocemos que posiblemente sea algún pirata o algún marine Si creo que será una banda de piratas que posiblemente se una a lo que es la tripulación de Ideo Ya que pues es la más pequeña de todas las tripulaciones que se unieron a la gran flota de Luffy Y pues necesitan conseguir más piratas o más personajes para cuando vuelvan a presentarse Y pues esta es una muy buena ocasión para poder presentarnos a esos piratas nuevos Ya para el inicio del capítulo veremos la continuación de lo que pasa con el Yerma Yo creo que pueden ocurrir dos cosas Una es que vayan a la ayuda de los Mugiwaras para no deberles ningún favor por ayudarlos a escapar de la fiesta O la segunda es que zarpen en dirección contraria Ya que algunos al ver que preguntaban a Niji por la ubicación de los Mugiwaras Luego luego deducieron que estos irían para allá Pero pues Ichiji no confirmó nada, solo dijo que iban a zarpar Por lo que también pudieron preguntar la ubicación de los Mugiwaras Para no ir en esa dirección y poder escapar a salvo Aunque la verdad no creo que llegue a ser algo muy posible Pero pues todavía hay la posibilidad ya que aún no está nada confirmado En cuanto a las babosas marinas que al parecer se desactivaron y no están transmitiendo ninguna señal Puede que veamos un pequeño flashback en donde veamos que sucedió con ellas Y lo más probable es que los piratas del sol sean los responsables de estos Ya que algunos mangas atrás vimos que Chopper había visto a un Gyojin Y posiblemente estos las descompusieron o las hayan desaparecido En cuanto a Big Mom veremos que va caminando o va atravesando la isla de las nueces Armando un gran alboroto y a todos tratando de escapar de ella En cuanto a Perospero posiblemente le avisa a Smoody de la ubicación donde se verán los Mugiwaras Ya que pues no hemos visto en donde se encuentra tanto ella como Daifuku Oven y pues otros más hermanos poderosos o que se nos presentaron Que hasta el momento no han salido Por lo que creo que Oda tiene algo grande planeado para ellos Y no solo están atendiendo a los invitados de la fiesta y rescatando a algunas personas Que pues también falta esto por ver Ya para lo último del capítulo Pues creo que veremos lo que es la continuación de la pelea de Luffy contra Katakuri En la que muy posiblemente este Luffy active su cuarta marcha con una nueva forma O active algo parecido a su despertar Ya que pues necesitará mucho más poder de lo que es la cuarta marcha del Bowman Para derrotar a Katakuri Además de que pues aún después de su pelea se las tiene que ingeniar Para regresar con el resto de los Mugiwaras Ya que Brulé estará al pendiente de que Luffy no pueda salir del mundo de los espejos Al haber escuchado lo que tiene planeado Luffy y los demás Por lo que pues necesita un plan de emergencia Y si agota completamente sus energías contra Katakuri Va a ser muy difícil que este regrese Pero pues sabemos que tiene todavía aproximadamente entre 8 a 9 horas todavía Por lo que esta pelea posiblemente se concluya entre unas 3 o 4 Y le dé tiempo a Luffy de recuperarse un poco Pero pues la verdad lo veo muy difícil de que ocurra Bueno eso ha sido todo Espero que les hayan gustado estas pequeñas predicciones Y pues nada nos vemos para el siguiente video Muchas gracias por ver este video Espero que te haya gustado No olvides dejar tu like Suscribirte Y te dejo estos otros videos por si son de tu agrado